Los comercios están autorizados y nosotros estamos trabajando un esquema de evitar salir de los barrios o evitar salir del lugar si es que uno tiene la posibilidad de adquirir ese producto dentro del propio barrio. El objetivo básicamente es trabajar sobre la reducción de la movilidad. Sabemos que el comercio en sí mismo no es el problema del coronavirus, sino la circulación de personas. Entonces lo que queremos trabajar fuertemente es eso, que la gente trate de evitar salir innecesariamente, que trate de salir el día que le corresponde por el DNI, que vaya al lugar más cercano a su domicilio. Como decía anteriormente, hay situaciones como los bancos, como los supermercados, que por ahí están concentradas en determinados barrios de la ciudad capital. En ese caso obviamente van a tener que trasladarse, pero también le pedimos que se trasladen sin el grupo familiar, una sola persona y que vayan a este tipo de superficies que junta mucha gente con la menor cantidad de gente posible para evitar justamente los contagios. Es el concepto que venimos trabajando. Hemos tenido desde abril hasta acá una curva de aprendizaje muy grande respecto de distintas fases 1 y de los cierres. Y creo que estamos en un momento de responsabilidad fuerte, pero realmente fuerte en cuanto a lo social, a lo empresarial, a lo individual. Creo que depende de nosotros. Hemos trabajado durante meses en protocolos de bioseguridad, en reordenamientos, en limitaciones de circulación por DNI. Y bueno, también necesitamos de ellos y sobre todo el sector privado necesita mucho del jujerio y de la gente que cumpla, porque de ahí también dependen muchas fuentes de trabajo que queremos conservar. Con respecto al horario, se mantienen los horarios habituales que veníamos trabajando hasta el día viernes. Nosotros entendemos y estamos convencidos que las limitaciones horarias generan aglomeraciones que nosotros justamente no necesitamos en un contexto como este.